estamos en agua y vamos a grabar este videito vamos a ver este día y vamos no va a caer aquí platíquenle a la gente que este con quien va con quien anda aquí con mi tía este paseo con quien ha venido este paseo el niño con mi tía doba le trajeron vean si y también ya se baño camina así normal como enrique quiere él quiere ser camarógrafo entonces me dijo tía le voy a firmar un un vídeo pero éste me lo ponga rápido y bien ansioso porque le diera la cámara entonces ahorita le digo yo cuando lleguemos a que el cueste cita que me recuerda las las caminatas allá en méxico salud dejan las peregrinas allí te la voy a dar le digo yo pero no te vas a caer y ahí viene caminando así bien despacito y solo viste la cámara así es que ahí les dejo y que vaya grabando ¿eh? que te grabes todo hijo no se preocupe por solo que no se vaya a caer vea el camino esta ladera mire me recuerda ya la bajada de aquel rillito donde todos hicieron mole va allí me recuerda ajá y antes aquí había un rillo ajá no es que no es que lo que pasa es que fíjense que cuando aquí llueve como está bien inclinada la la calle la calle esta entonces cuando llueve aquí viene con fuerza la lluvia y por eso hace muchas grietas mire se ha abierto más vea va con todo porque como va en bajada se va a dar ahí al río al río de donde venimos el río se llama como se llama se llama tixapa se llama el río entonces allí allí donde nosotros dos venimos el río mira Enrique el río se llama se une el río sisimico con el tixapa y entonces ahí está el puente que es la división del Carmen y Cojutepeque el Cantón Ojo de Agua y San Antonio ahí es una conexión verdad y este niño se quería bañar miren la vista hasta allá este niño se quería bañar porque le encanta bañarse en el río así es que por eso vamos aquí mi hermano me está esperando allá arriba pero no no podíamos irnos sin llevarnos este recuerdo de aquí a las personas que que conocen este lugar pero que ya tienen tiempito de no recorrerlo de no verlo aquí lo estamos documentando para que vean el estado actual hay una casa hay pocas casas no estamos poblados la gente todavía son los propietarios dueños que viven por acá entonces todavía no se han desechado de los de los de los terrenos cuando nos empiezan a vender es cuando cuando se empieza a poblar lugar porque ya empiezan a lotificar y ya cada vez se han desechado su casita y así como se va poblando ahí no salió un perrito a saludar pero solo solo el saludo no muerde no agrega a los perritos enrique ya tenía algo de miedo enrique con miedo ya me estaba pidiendo quiere correr ya enrique quiere correr pero como no puede correr aquí vaya enrique no voy a ir temblando no 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 habla hijo no le pongo pausa no 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 le vamos a poner pausa y solo sin pausa no usted no necesita ir ¿le bien? ¿le platice? ¿con quién hemos venido de este lugar y aquí? miren ahí están las bicicletas ahí por ejemplo o ven señala aquí miren la ayotera que está aquí qué bonita una ayotera espectacular miren así son las ayoteras la vez pasada les mostré la guisquilera aquí hay un caminito que también va a dar al río miren miren esta bendición ahí están bien verdecitos los ayotes mira miren enrique este hay piquititos aquí también miren qué bonito se ve es de la amtita en los costados no no esto no solo lo estamos documentando para la historia el recuerdo venga no no toquenlo sí por qué porque se friegan la siembra tío ve ahí estamos ve saludos vámonos tío vámonos no no las cosas no se cortan uno solo lo que de uno toca te dijimos que no le hagan uno no no porque no sabemos de quién entonces ahí vamos recuerda que allá dejé la plantita que le voy a llevar una orquídea por ahí arriba me encontré una orquídea ahí tirada entonces me la voy a llevar a sembrar allá para tener un recuerdo ahí la habían tirado en la calle estaba tirada y tiene todavía vida la plantita la voy a llevar y la voy a poner en el árbol porque hasta tiene la cascarita ya ven lo que tenemos de recorrer no hemos encontrado a nadie a nadie solo solo por aquí mira vamos a llegar al lugar donde están esperando yo llevo este barrote porque para apoyarme ya llegamos si un poquito falta allá está la casa un camino ¿verdad? el vuelo piel no, no me duelen a mí te duelen ¿por qué te duelen? tan camino que puestas hombre y que no haces deporte en la escuela no 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 jugas no jugas en la noche miren por aquí es donde yo dejé la planta quiero ver si todavía está ahí está niña así que con cuidadito agárrala este es una orquídea miren qué bonito ahí se cayó del árbol entonces vamos a llevar ya no veo el jarro niña más adelante mira allí Enrique no le va a tocar que si yo fuera un sol mira Enrique allá ahí están los perros trabos se ladran mucho ahí están aquí miren cómo se ve allá esta vista panorámica por allá todo queda en ladera es que por aquí hay unos perros que son bueno quizás son bravos pero nos ladran muy fuerte y ahí están ahí están con la miel para que ya está doblado lo del maíz ahí abajo donde les mostré la vez pasada los árboles los árboles ustedes lo pueden arrancar todavía no pero yo aquí aquí les mostré los árboles de aguacate ese es ese lugar mira ese aguacate y pues ya vamos acercándonos acá aquí es donde ladran no te vas a asustar con los perros porque te van a ladrar y a qué grado estás yendo a la escuela niña a qué grado ya te vas a meter en el charco no te hagas a ese lado a ese lado salen los perros no voy a pasar no vas a pasar voy a 5 ya voy a pasar vas a pasar como ya tengo los 6 años ya voy a pasar y a cuál vas a ir a cuál grado vas a ir entonces a sexto a sexto vas a ir al primer grado porque vos estás en el 5 pero de estás de de kinder yo ya no tengo 5 años sí por eso ahorita yo tengo 5 años tengo 6 ya todavía siempre vas a seguir en kinder es que fíjese que aquí en el Salvador voy a ir aquí en el Salvador el kinder le dan hasta 6 grados hasta que tienen 6 años le dan porque primero los aceptan con 7 años tienen que tener para ir a primer grado mientras no así es que de fuerza tienen que hacer su año aquí está la nave que no está esperando donde vamos andamos vamos a ver la vieja lo tiene con llave tu tío porque él anda trabajando allá mira aquí voy a tirar este garrote o lo llevo allá tíelo mira le vamos a decir a tu tío que no se me vaya a olvidar no 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 lo tiene con llave no le hagas donde voy a poner esta plantita aquí plantita te estamos te estamos cuidando y además ese es el barranco ese es el barranco hasta como en el hondo no sé no está tan hondo oye allá allá oigo que anda tu tío donde voy a dejar esta orquídea es lo que quiero no la quiero maltratar ten ahí ten ahí aquí no la quiero maltratar no hijo si allí ya suficiente con lo que se maltrató donde estaba botada pero no la quiero tirar porque es que allí me puede salir un perrito y me la puede llevar mira para acá ve ponela me la puede entregar ahí cualquiera que la vaya a patear este celdo con suelda creo yo ajá suelda con suelda vaya ahí se va a estar para mientras ahí se va a estar mi plantita para mientras nosotros no me quites ahí la dejamos y entonces creo que hasta ahorita hasta aquí llegamos con este video aquí enrique enrique le va a pedir que que activen que la campanita denle like y suscríbanse suscríbanse al canal eclipse sb eclipse sb gracias por compartir y hasta el próximo video adiós chao chau 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 chau